¿Qué es el sistema de realidad aumentada? En todos los eventos siempre es dar las gracias a la gente por asistir, en este caso al TechFest y dar las gracias a los organizadores por hacer posible todo esto y bueno pues es la manera que tenemos nosotros de dar ese agradecimiento, aunque luego lo quememos, pero esto que sepáis que es una cosa que hicimos en la primera vez que presentamos y lo hemos mantenido hasta ahora, el tema del fuego quemando un logo, o sea no os lo toméis como algo personal los organizadores, ¿de acuerdo? Bueno, yo os voy a contar un poco el cómo nace el Tezcas, cómo nace este Minority Report for Doctors y para ello, pues más que extenderme en lo que es en sí, os voy a contar la historia, ¿no? De cómo es formado, porque muchos de vosotros pues igual sois alumnos de último curso o incluso emprendedores jóvenes y os encontraréis algunos de los problemas que hemos tenido nosotros, entonces la idea de esta charla es que bueno pues si algo de lo que os cuento os puede servir de utilidad, más allá de que no creo que ninguno de vosotros vaya a hacer un Tezcas, ¿no? Entonces esa es la parte que dejaré para el final muy cortita, pero si el cómo crece o el cómo nace os puede resultar interesante, lo primero que suelo decir en estas charlas es que bueno una vez que escoges, lo dejo Confucio, con lo cual quien soy yo para llevar a la contraria, una vez que escoges un trabajo que te gusta, no vuelves a trabajar nunca y esto creedme que es una verdad como un templo, cuando te metes en este berenjenal del emprendimiento, pues no hay horarios, ¿vale? No estás haciendo 8 horas al día, luego lo que ponga el papel es otra cosa, ni 12, ni 14, fines de semana, absolutamente todo, pero sí que es verdad que estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo algo por ti mismo, con lo cual las horas pasan, tú disfrutas, a veces no te das cuenta, estás trabajando, incluso cuando no deberías, siempre, bueno, no siempre porque esta foto es muy reciente, la he cambiado, somos cuatro locos, en diciembre estuvimos visitando el centro de la NASA en JPL, no sé si alguno le conoce, en California. Bueno, la persona a la derecha, yo no voy a hablar de mí personalmente, pero la persona a la derecha, que es el CTO de la empresa, Gerardo, pocas veces le he visto en mi vida, de verdad, y somos amigos de hace años, disfrutar tanto como haciendo el 800.000 preguntas, que de verdad quedaron hartos, a la gente de la NASA allí, ¿no? Absolutamente sobre todo, como trabajan, como no trabajan, lo que mandan al espacio, lo que van a mandar, lo que han mandado, hardware, software, absolutamente todo. Entonces, ver a alguien disfrutando así, con algo que debería ser un poco, ¿no?, de más tema de trabajo que de ocio, pues dice mucho de lo que es esa ausencia de trabajo, ¿no?, o de trabajo integrado con el ocio. Nosotros nacimos en el 2010, en el peor momento, ¿no?, en medio de una crisis económica, yo estaba trabajando en la universidad, yo soy doctor en telecomunicación por la Universidad de Cantabria, no os lo he dicho, me llamo Jesús Pérez, Jesús Pérez Llano, y bueno, pues esto es un poco lo que me encontré en 2010, cuando dije, oye, venga, vamos a montar una empresa, ¿no? Pues me encontré que la gente me decía, oye, mira, prácticamente no hay trabajo, estamos en medio de una crisis, lo siguen diciendo hoy en día, lo decían también en 2007, se siguen diciendo que estamos en medio de una crisis, espero que ahora estemos al final más que en medio, pero bueno, en 2010, mínimo, 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 o en medio, o al comienzo, espero que en medio. La competencia decían que era brutal, y es cierto, al haber un mercado más pequeño, pues al final, pues te encuentras con esto, ¿no?, con que todo el mundo va a lo mismo, donde empresas grandes que antes igual no se metían en mercados más pequeños, porque para ellos eran colaterales, se empiezan a meter, porque tienen problemas para cerrar los mercados grandes, o los mercados grandes donde estaban no son suficientes para ganar, ¿no?, para tener los beneficios que necesitan, entonces al final la competencia es increíble, el mercado no se mueve, también me decían eso, ¿no?, sois un par de amigos, ¿no?, o sea, que, ¿dónde vais? Dos tíos de Santander, ¿a dónde vais vosotros montando una empresa en 2010, no? También me decían, sí, con lo público, yo estaba trabajando en un proyecto de I+.D con la Universidad de Cantabria, justo después de terminar mi doctorado, y la verdad es que era un proyecto muy interesante, que luego dio lugar a mucho del conocimiento que hemos aplicado en la empresa, y me decían, oye, pues sí, hay proyectos de I+.D, lo público es súper seguro, o sea, igual ahora vosotros, ¿no?, lo veis con otra perspectiva, pero bueno, pensad que estamos hablando del 2010, que todavía se veía como algo mucho más seguro que lo privado, ahora ya se ha visto que ni público ni privado, no, aquí no hay nada seguro. Bueno, pues, pues un poco al final lo que te encuentras es que dices, bueno, yo te voy a contestar algo a esta gente, pues vas contestando un poco, ¿no?, decía, vale, hay poco trabajo, pues hagamos que haya más, ¿no?, para eso montan las empresas. La competencia es brutal, perfecto, cuantos más, mejor, ¿no?, disfrutemos con ello. Que no se mueva el mercado, tanto Gerardo como yo vamos a gimnasio, pues vamos a hacer que se mueva, ¿no? Un par de amigos, pues mejor montar una empresa con un amigo o con un enemigo, eso desde luego, y luego, si va bien, más mérito te puedes aplicar, ¿no?, no es lo mismo estar en Telefónica o en el Banco Santander de hacer algo grande que hacerlo con dos personas saliendo de la Universidad de Santander. La última parte no comento nada, ¿vale?, es una charla de una universidad, así que no digo nada. Bueno, al final la reflexión que suelo hacer en esta parte es que muchas veces la gente sabe lo que les conviene a los demás, pero no tienen tan claro lo que les conviene a ellos mismos. Os lo encontraréis muchísimas veces en la vida, seguramente os lo habéis encontrado ya, padres, amigos, familiares, conocidos, con toda la buena fe del mundo, que os dicen, no, no, lo que tienes que hacer es esto, ¿vale?, y muchas veces se contradice con lo que tú sientes que tienes que hacer. De verdad, no veáis mala fe, porque son vuestros amigos y vuestros familiares, pero no tienen por qué tener razón, ¿vale? A veces yo siempre recomiendo esto, luego, pues si queréis, mirad, me lo echéis en cara, luego tenéis mi Twitter, pues me decís, oye, eres un cabrón y mirad lo que me hiciste hacer, ¿no?, pero siempre recomiendo a la gente que siga un poco ese instinto, ¿no?, que haga lo que realmente quiera hacer. Una vez que decides lo que quieres hacer, ¿vale?, es un primer paso importante, pero luego te tienes que preguntar a dónde quieres ir, ¿vale? Hay un viejo adagio alemán, ¿no?, que dice que no importa, ¿no?, lo rápido que vayas si al final no estás yendo en la dirección que debes. Yo soy de Santander, yo no importa lo mucho que corra o el medio de transporte que coja, que si yo quería venir a Madrid y estoy tirando para el este, me va a costar muchísimo llegar, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que pasa, es decir, no basta con decir, mira, yo quiero montar una empresa, sí, pero ¿cómo?, ¿hacia dónde?, ¿de qué manera? Pues esto es una cosa que tenéis que plantearos, ¿no?, aquellos que queréis ser emprendedores o incluso aquellos que queréis seguir haciendo investigación en la universidad o trabajar por una empresa grande, o sea, lo primero, yo soy profesor en la Universidad de Cantabria, soy profesor asociado, y de cuarto y de quinto. Siempre me encuentro lo mismo, o sea, siempre hago las mismas preguntas, sobre todo los alumnos de quinto, el primer día de clase siempre les saco uno a uno y les digo, bueno, ¿qué quieres hacer el año que viene? O sea, tú terminas ahora la universidad y luego, ¿qué? Hasta ahora en la universidad, más o menos, bueno, tuviste una primera decisión importante, ¿vale?, como la tuve yo, de qué especialidad cojo o qué carrera estudio, pero una vez que la estudias, bueno, más o menos, salvo asignaturas optativas o alguna especialidad, vas dirigido, hay unos profesores, hay unas asignaturas, hay un temario, ¿qué quieres hacer cuando acabes esto? Y la sorpresa con la que me encuentro, y la verdad es que es una sorpresa desagradable, es que casi nadie lo sabe. Y estamos hablando de gente de quinto, de teleco. Pues es un problema, es un problema que gente que le quedan dos meses para terminar no sepa qué es lo que quiere hacer con su vida una vez que pasen esos dos meses. Dos meses es nada. ¿A mí qué me pasó? ¿O qué nos pasó a nosotros? Bueno, pues, me decían, bueno, este tema de Kinect, ¿por qué? Es un cacharro de videojuegos, al final, bueno, alguno de vosotros supongo que tenga una Xbox, que tenga una Kinect, ¿habéis visto? Aparentemente es un cacho de plástico, aparentemente, con pinta incluso de frágil, que se utiliza encima de una consola. Entonces decir, oye, ¿cómo le saco yo un rendimiento empresarial a esto? Bueno, pues, la gente es lo primero que se plantea. Luego veremos que hay formas de hacerlo, ya no solo desde un punto de vista del software o de aplicación, sino incluso desde un punto de vista de venta, ¿no? De esa primera impresión que es tan importante en el mundo de los negocios. El tema es que yo llevaba más de cinco años trabajando en temas de estereoscopía, bueno, estereoscopía 3D en general, ¿no? Habíamos trabajado con cámaras de tiempo de vuelo, habíamos trabajado con cámaras de luz estructurada, como es la Kinect, en cámaras estéreo, y sabíamos lo que estábamos hablando. El proyecto natal, si alguno de vosotros ha seguido un poco la evolución de la Kinect, os sonará un poco el tema este del proyecto natal. Pensad que estamos hablando del 2010, ¿vale? Ahora ya el tema de Kinect está muy extendido, todo el mundo lo conoce, bla, 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 pero en 2010 era una cosa que se rumoreaba, se comentaba. Pensad que en el proyecto de I+, D, en el que trabajaba yo, y donde aprendí un poco de todo este tema, era un proyecto de telefónica, y trabajaban con cámaras que no tenían ni la mitad de precisión que tenía la Kinect y valían 6.000 euros cada cámara, ¿vale? Y no hablamos de la prehistoria, ¿eh? No soy tan mayor, y además esto estamos hablando del 2010. Entonces, realmente la revolución que supuso el tema de la Kinect, pues fue una cosa brutal, ¿no? Bueno, sabéis que dentro lleva un chip Israelí, que es lo que da la tecnología de, digamos, de reconocimiento, de profundidad. Sabéis ahora que el mercado ha reventado en los últimos dos años, que donde antes estaba Kinect, casi como una auténtica revolución, ahora está, pues, Asus, ahora está metido PrimeSense, que es la creadora del chip original, está SoftKinect y con otra tecnología de tiempo de vuelo, Intel se acaba de meter también en este mundillo, o sea, realmente el mercado de estas cámaras empieza a ser, ya, pues, digamos, muy, muy amplio, ¿no? Ya no se reduce mucho el mercado. Al amor de tecnología, bueno, no sé, si alguno ha visto cómo es la Kinect por dentro o tiene un poco de idea de cómo funciona, es brutal lo que consiguen por 100 euros, prácticamente, que vale ahora. O sea, porque al final tienes una cámara de luz estructurada, al final tienes una cámara RGB, tienes tres micrófonos, que además son capaces de hacer un seguimiento de dónde está la persona situada dentro de la habitación, es decir, no es simplemente yo te pongo un micrófono y como venga, tienen temas de cancelación de eco, de localización, es brutal la tecnología que tiene por ese precio. Con lo cual, desde luego, la ruptura del mercado es increíble, ¿no? Y cuando alguien dice, no, no, es un cacharro de videojuegos, bueno, sí, pero cuidado con la tecnología que hay aquí, ¿de acuerdo? Vale, ya sabemos a dónde queremos ir. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora yo solo lo tengo muy complicado, ¿vale? Yo no puedo estar dirigiendo, vendiendo, haciendo marketing, tomando decisiones sobre la empresa, programando, haciendo hardware, o sea, es imposible, ¿vale? O sea, no importa que al final hagas 14 horas o hagas 20, estás muy limitado. Lo que tienes que hacer es tener un buen equipo. Tener un buen equipo, bueno, pues casi se podría dar una charla entera sobre lo que es tener un buen equipo, pero como no es el motivo de esta, y tampoco quiero aburriros mucho, lo que sí os voy a decir es que, bueno, nosotros, ahora os lo contaré, ganamos Guaira, yo he visto empresas pequeñas, desde que estoy en este mundillo, morir antes de saber si son rentables o no, antes de saber si su producto tiene sentido o no, por problemas internos en el equipo. Y hablamos de empresas que se montan con tres amigos, ¿vale? Como puede ser cualquiera de vosotros, que junte a dos o tres amigos de último curso, y digan, oye, chavales, vamos para adelante. Y tener un buen equipo no significa que los tres sean muy buenos programadores, y ya con eso tenéis el éxito asegurado, ni muchísimo menos. Hay mil factores que pueden hacer que eso se rompa. Y los hay, y de hecho se dan. Ya os digo que el porcentaje de equipos que se rompen, incluso antes de tener éxito, es brutal. Ya no hablo de cuando hay dinero, que entonces es normal de, oye, si yo he trabajado más, porque tengo un 33%, si vosotros dos que hayáis trabajado menos tenéis lo mismo, cuando esto vale 3 millones de euros, o 5 mil millones de euros, o lo que sea. No, estoy hablando de cuando estás en pleno desarrollo, cuando todavía no tienes un producto, empiezas a ver que aquello puede tener sentido, rupturan al equipo. No tiene sentido si esto lo has hecho bien al principio. Pero ocurre. Más veces de las que os podéis imaginar. Entonces, una vez que ya tienes el equipo, yo os voy a presentar al mío. Me lo puedo poner aquí, y ya me transformo en Daniel, ¿no? Bueno, tenemos un equipo de cuatro personas, ahora mismo, como veis somos muy pocos, empezamos siendo dos, empezamos Gerardo, que es el chico que veis ahí a la derecha abajo, y yo, a partir de ahí, Dani, el chico de la derecha arriba, empezó a trabajar con nosotros en desarrollos con Kinect, y montamos un spin-out, nosotros empezamos en Tedesis en 2010, en 2011 se montó un spin-out, con Telefónica, después de ganar Guaira, y bueno, pues se incorpora al resto del equipo, pero como veis somos cuatro amigos, no hay más, ni trampa, ni cartón, y tenemos detrás mucho apoyo que haya de Guaira, que desde luego lo es, no somos más que lo que somos. Pero lo que sí que os puedo decir es que llevamos trabajando juntos más de dos años y medio y no hemos tenido absolutamente ningún problema nunca. Bueno, más allá de los que puedes tener con los miembros de tu familia o con tus amigos de toda la vida, discusiones todas, pero que sean amistosas, ¿vale? Del inglés discar, sino de Argue. Vale, ya tienes un equipo, sabes a dónde vas, ya lo tienes todo hecho, no, acabas de empezar. Ahora lo que toca es demostrar que realmente lo que tienes, vale. Que realmente, por lo que has apostado, tiene sentido. Y eso solo lo haces así. Porque ahora mismo, para bien o para mal, estamos en un mercado global. No competís con el vecino de al lado. Es una mentalidad muy española, ¿vale? De no le voy a contar nada al tío que tengo al lado porque joder, igual me roba la idea. Lo habréis oído mil veces, ¿no? No. O sea, id con esa mentalidad, Silicon Valley, vale, y se os van a reír de vosotros. O sea, yo, de hecho, hemos estado hace poquito allí y nos lo ha comentado más de un español, ¿no? Que va allí con las ganas de montar la empresa y tal, va con una idea estupenda y un, nada, un mock-up o una versión beta de su aplicación. y tiene una de estas reuniones, ¿no? Que se hacen de, igual que se están haciendo muchas en Madrid ahora, con otros programadores, otros emprendedores. Y le dice al tío americano, ¿no? Dice, joder, es que, mira, yo tengo una idea buenísima, pero tampoco te puedo contar mucho porque, claro, lo mismo me robas tú la idea o este de aquí o... Y el americano, chavales, que, bueno, ahí no sé si sabéis, pero vamos, con 16 años ya están emprendiendo. Y un chaval con 16 años, a ti que tienes 24, 25, 26, 30, que vas allí a Estados Unidos, a Silicon Valley, que te sientes un triunfador por estar allí y le cuentas que no quieres, que te roban la idea, no lo vas a contar y un chaval de 20 años o de 16 se descojona de ti, o sea, literalmente, y te dice, ¿de dónde te has caído tú? Al final es un mercado global. La misma idea que tengas tú, pero nada, de verdad que, o sea, si alguno aquí tiene una idea súper buena que dice, guau, esto seguro que no se le ha ocurrido a nadie, pues mira, yo lo siento, pero de verdad soy escéptico, ¿eh? Igual me equivoco, ¿eh? Y alguien tiene una idea de estas de a nadie más, pero lo cierto es que lo que me he encontrado tanto en la época de investigador como en la época de emprendedor es que siempre hay otra gente que tiene una idea que tú. Pueden haber pequeñas variaciones, pero al final las variaciones no son lo que hacen que tu idea sea súper patentable, maravillosa y vayas a reventar el mercado, ¿vale? Al final lo que hace que tu idea sirva para algo es la realización, es que tengas un buen equipo, que metas muchísimas horas, que trabajes en lo que tienes que trabajar, que tengas foco, eso es lo que al final hace que esa idea valga, no la idea por sí mismo, que de verdad que la van a tener muchos, ¿eh? Hace poco, de hecho, en este tema me escribió un americano con 17 años y me dijo, mira, llevo dos años como emprendedor, estoy acabando ahora mismo los estudios y me gustaría que supieras que lo encontró, bueno, escribió a info arroba tezcas, ¿no? Y dice, mira, os he seguido un poco como empresa y quiero que me aconsejes si seguir con los estudios o dejarlo todo y dedicarme al 100% a mi empresa, o sea, para que os hagáis una idea de a qué nivel se mueven allí, ¿no? O sea, aquí es muy difícil que alguien con 16 años los ha, ¿eh? Si conocéis Geekspong, conocéis la empresa, los teléfonos móviles que se han hecho aquí en España, no sé si alguno la conoce, el chaval que la montó no sé si tenía 16 años, una cosa así aquí en España, pero son mínimo, no sé cuántos amigos tendréis que con 16 o con 15 años haya montado una empresa, pero, bueno, yo tengo muy pocos, la mayoría pues han estudiado una carrera, tal, y empiezan a planteárselo con 20 y muchos, 30, ¿vale? Entonces, es un poco la diferencia de mentalidad que os vais a encontrar. Y al final lo que te encuentras es esto, ¿no? ¿Qué día soy? O sea, yo vengo aquí a Madrid a dar una charla, me voy a quedar tres días, el domingo me marcho para Santander a la una y media en tren y me han llamado hoy y me dicen, oye, a ver cuándo tenemos un hueco para vernos, ya que estás en Madrid no sé no sé cuánto, empezamos a mirar agendas y hemos quedado el domingo a las 11 y media de la mañana en la estación de tren, ¿sabes? O sea, me ha hecho una gracia tremenda, bueno pues, pero, pero es así, o sea, la vida funciona así, ¿de acuerdo? Esta vida, ¿eh? No todas. Y al final, una cosa que suele existir mucho, esto es lo que te encuentras, fracaso o aprendizaje. La mentalidad americana, y perdonad que vuelvo otra vez a hacer la comparativa, pero es lo que me lo he encontrado un millón de veces. La mentalidad aquí es del estigma, ¿vale? Yo he montado una empresa, fracasado, soy un auténtico fracasado, yo no vuelvo a seguir por este camino, tiro por otro camino distinto. La mentalidad en Estados Unidos es, mira, yo he montado una empresa, fracasado, estupendo, vamos a por la siguiente. He montado 15, he fracasado, vamos a por la 16, ¿vale? El porcentaje de éxito de gente que monta una primera empresa es de aproximadamente un 10, un 12%. Esto sube con los que montan una segunda, un 30, y puede pasar del 50 con aquellos que ya llevan tres o cuatro empresas montadas. Esto dice algo, o sea, si vais a un inversor que tiene que poner dinero en vuestra idea, en vuestro proyecto, y le decís, yo jamás he hecho nada de esto, con lo cual, mira que guay, que nunca, yo nunca he fracasado, va a tener miedo, porque tenéis muchas posibilidades de cometer errores que no cometeríais si esta fuera vuestra segunda o vuestra tercera empresa. Entonces, aplicadlo al mundo de la empresa, pero por Dios, aplicadlo a todo en vuestra vida. O sea, no es fracaso, aprended, lo que sea que os haya hecho caer, para adelante, y seguimos. Y esto es algo que se lo digo también a mis alumnos, no solo a emprendedores. Lo mismo que os comentaba antes, al final la competencia tiene que ser motivación, ¿vale? El decir, oye, claro que hay gente aquí que está haciendo algo muy parecido a lo mío, coño, yo quiero hacer algo mejor, ¿vale? Yo quiero ser mejor que ellos. Si no, ¿qué sentido tiene? Dice a un inversor y decirle cuando os pregunte, bueno, ¿quién es tu competencia? Decidle, yo no tengo competencia, y esperad a ver que os comenta. ¿Vale? Si no tenéis competencia en lo que estéis haciendo, hay una probabilidad muy alta de lo que estéis haciendo, no tenga ningún sentido, ¿vale? No haya un mercado. Si hay un mercado, probablemente tenéis competencia, aprovechadlo. Aprended de vuestros competidores. De nuevo, ejemplo americano, os meto el ejemplo americano primero porque es una cultura muy distinta a la nuestra, porque nos llevan años de ventaja en esto y además porque hemos estado hace muy poquito allí, entonces vengo con muchas anécdotas frescas, porque al final se acabas metiendo, ¿no? Una empresa española allí que lleva, nada, un año trabajando, hace muy poco les escribieron su competencia más directa, más grande y americana. Les pusieron un mail, no se conocían de nada y les dijeron, oye, vamos a tomar un café. Los españoles dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es? Es pianaje industrial, o sea, ¿cómo me han localizado? ¿Cómo mi competencia directa me hizo ir a tomar un café? Pero bueno, quedaron, ¿no? Les picó la curiosidad y fueron allí. Y lo que me contaba este chico español es que se sentaron y el americano les dijo, mira, si esto va bien dentro de un par de años, o vosotros nos estáis comprando a nosotros, o nosotros os estamos comprando a vosotros, o hoy en un tercero, sea Google, sea alguien grande, nos compra a los dos, ¿vale? Esto es lo que puede pasar, si va bien, si va mal, pues mira, todos están amigos. Entonces, conozcámonos desde ya. Y la verdad es que por lo que me comentó, o sea, hablaron de mil cosas ultra mega confidenciales, ¿sabes? Que jamás pensarías aquí hablar con la competencia, ¿no? Bueno, pues es un poco la mentalidad que tienen allí. Buena o mala, yo os las pongo y vosotros ya considerad y juzgad por vosotros mismos. Bueno, y una vez que ya estás así, pues nada, pues empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Un poco a la cabeza y al final, bueno, pues si tienes suerte, pues te colocas por dentro de la competencia. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero yo no estoy presentando desde un ordenador, ¿vale? Digo, porque ya que lo he hecho así, ya que lo he traído, pues os lo cuento, ¿no? Nuestro sistema de presentación es el mismo que utilizamos para la parte médica, ¿vale? Es un hardware integrado que tiene todo, ¿vale? Tiene un procesador embebido donde metemos nuestro software y tiene integrado una cámara con esta visión de profundidad, ¿de acuerdo? De esta forma es algo plug and play que tú simplemente lo conectas. En este caso, un HDMI y a un, nada, alimentación y ya lo tienes funcionando. Os comentaba lo del tema de la quine, la carcasa de plástico, el parecer un juguete, no es una limitación, ¿vale? Puedes coger esa cámara o cualquier otra cámara a hacer procesos de integración y tener algo de verdad. Y al final, si tienes mucha, mucha suerte, pues das en la diana. En este caso, bueno, pues ¿cuál fue nuestra diana? Yo así que os cuento nada, pero muy brevemente lo que es Tezcas para que lo sepáis porque igual algunos de vosotros no lo conocéis, llevo un rato comentando o hablando de Tezcas y no sabéis lo que es. Bueno, si sabéis, si alguno ha tenido, bueno, no voy a decir suerte o desgracia, depende de que lado hayáis estado, desde estar en un quirófano, sabéis que ahora mismo los quirófanos, quirófanos, y cuando hablo de quirófanos, por favor, entendedme como salas de rayo, como cualquier tipo de sala estéril dentro de un hospital. La tendencia es a tener información digitalizada, ¿vale? Que los médicos tengan que acceder, que tengan que consultar, todo ello en tiempo real. Pero, aparte de tener esta información digitalizada, perdonad que esta parte esté en inglés, pero es la que sacamos directamente, ¿no?, de las presentaciones que hacemos internacionales. Entonces, no, no, por cierto, no nos hemos molestado en traducirla, ya lo cuento yo, tiene que ser, esta sala tiene que ser totalmente estéreo, ¿vale?, tiene que ser limpia, no puede haber nada de contaminación. Ahora veréis si el problema es serio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, como esto tiene que ser así y ellos a la vez tienen que consultar muchísima información, tienen una serie de procedimientos, ¿no?, de hacerlo, una serie de formas de hacerlo. Uno de ellos es salir fuera de la habitación, consultar toda esta información, ¿vale?, acceder a la información. Una vez que lo tienen, pues se limpian, ¿vale?, ponen otra vez a ejercernos esa labor tan importante que tienen los médicos de esterilización, ¿no?, y de limpiado y vuelven dentro, ¿vale?, después de haberlo memorizado. Esto tarda aproximadamente unos 20 minutos cada vez que tienen que hacerlo y en determinadas operaciones esto estamos hablando de varias veces, ¿no?, por cada intervención. A veces me decían, no, pero en cirugía, bueno, en cirugía clásica no, en neurocirugía, en radiología intervencionista, en cardiología, hay un montón de especialidades donde sí que ocurre esto, y al menos de 20 minutos cada vez. No sé vosotros, pero si yo estoy dentro de un quirófano o de una sala de rayos y estoy abierto, a mí no me apetece que cada vez que tengan que consultar algo me tengan abierto 20 minutos. No me apetece, ¿vale?, voy a estar anestesiado, no me voy a enterar, pero yo ahora que sé de estas cosas tengo bastante miedo, sinceramente, a entrar en un quirófano mucho más de lo que tenía antes. Tiene otra alternativa, bueno, pues ponen algún tipo de ordenador o pantalla táctil dentro de un quirófano, para que el médico desde dentro sin tener que salir fuera, bueno, pues hace esta información. Esto tiene un peligro, ¿vale? Estás poniendo en riesgo esa esterilización del sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que hay un ordenador, entonces podrías, lo que os decía, podrías tener un riesgo de infección bacteriana. Bueno, en realidad las bacterias no son ni así de grandes ni así de simpáticas, ¿vale?, en la vida real, ojalá lo fueran, y tampoco son extremadamente fáciles todo lo contrario de eliminar. A mí me gustaría que fueran así de sencillo de eliminar, pero no lo es, ¿vale?, a mí y a todos vosotros. Y si alguno se está preguntando si realmente el problema es serio, bueno, pues normalmente suelo tirar unos números, también están orientados al mercado americano, pero echad un vistazo a las cifras. Yo me suelo centrar en una, ¿vale?, me suelo centrar en esta de aquí, en esta que podéis encontrar aquí en amarillo. Estamos hablando de casi 100.000 muertes todos los años, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, provocadas por infecciones que se contraen dentro de los hospitales. No te estoy hablando de gente que muera dentro de los hospitales, no, de infecciones que no traían, problemas que no traían, y que contraen ahí dentro de los hospitales. Casi 100.000 muertos. Hablamos de que esto es más gente de la que se muere en Estados Unidos debido al SIDA, al cáncer de mama y los accidentes del coche todo junto, ¿vale?, por infecciones que se contraen dentro de los hospitales. Obviamente, no tratamos de eliminarlas todas, pero cualquier esfuerzo que se haga para reducir esto, creedme que es importante. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿no? O sea, al final es, bueno, pero ¿qué coño haces tú? ¿no? O sea, me estás contando un rollo, me estás contando cuál es la problemática, pero ¿cómo lo haces? Bueno, pues siempre ponemos una serie de vídeos, pero bueno, ahí me voy a centrar en uno, que yo creo que es un poco el, bueno, como es la herramienta de permite seleccionar, ya hacemos un poco de publicidad de la propia herramienta de presentaciones, pero quedémonos con este, que bueno, que digamos que os muestra un poco cuál es el proceso que seguimos. En los primeros prototipos, como veis, sí que había una kinet encima de las pantallas, ahí podéis ver a un neurocirujano pues trabajando con el sistema y accediendo a toda la información, en realidad hay comandos de voz y también gestos, aquí podéis apreciar los gestos, no hay sonido, no hay los comandos de voz, pero como veis, con movimientos de las manos, sin tocar absolutamente nada es capaz de hacer esta información en tiempo real y lo hace él, no tiene que pedírselo a alguien, porque alguien nos decía, oye, ¿y por qué no pones un adjunto que tal y que mueva? ¿Alguna vez habéis trabajado con un programa de CAD? O sea, ¿sabéis lo que es decirle a alguien, no, por favor, vete un poquito más a la derecha, no, el zoom no me le hagas ahí, no, muevelo un poquito para allá, no, el corte no es este, cuando tienes 100 cortes distintos, no, no tiene sentido, bueno, no tiene sentido, desde luego no es muy práctico, bueno, echamos fuera al cirujano, ¿hasta ahora qué hemos hecho? Bueno, pues pensad que es una empresa que nace en diciembre del 2011, ¿vale? O sea, tenemos prácticamente un añito, pero en un año, al final hemos hecho gala de lo que os comentaba, de que estamos en un mundo global y no nos hemos ido al hospital que teníamos al lado a intentar vender un sistema de, no, no, no tiene sentido, al final, lo que hemos hecho ha sido pensar en que el mundo es global e ir directamente a atacar ese mundo, es decir, ¿dónde tiene sentido que nos movamos nosotros? ¿Dónde tenemos realmente un mercado, contracción? Y a partir de ahí, adelante. Nosotros empezamos por aquí, empezamos en este puntito de aquí, en Singapur, ese fue el primer contrato que hicimos, pero luego nos hemos ido moviendo, nos hemos ido moviendo, pues, por Latinoamérica, ahora estamos trabajando con distribuidoras en Chile, en Argentina, nos hemos movido por Italia, nos hemos movido, bueno, por la zona de Cambridge, Alemania, Holanda, España, un distribuidor en Italia, Sudáfrica, estamos haciendo el primer acuerdo de distribución, no, perdón, acuerdo de distribución, estudio clínico sobre este sistema a nivel mundial con Microsoft Research en Cambridge y con Harvard Medical School en Estados Unidos, para que os hagáis una idea que al final es un mundo global, que somos cuatro amigos en Santander, pero no hay fronteras, no penséis a lo pequeño, pensad a lo grande, ya luego, si el mundo os baja a lo pequeño, que os baje él, pero vosotros pensad a lo grande. Bueno, esto es un poco lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero al final lo importante es esto también, ¿vale? O sea, si llegáis al punto de haber cumplido con todo lo anterior y llegáis al punto de que tenéis ese éxito, no os acomodéis. Y esto, yo no he llegado a este punto, nosotros tenemos que seguir trabajando y realmente haciendo negocio, bueno, igual yo no estoy en el punto de deciros, oye, yo he tenido un éxito brutal, ahora me he quedado o no me he quedado sentado, pero sí pensad en grandes compañías y grandes marcas que les ha pasado esto, ¿vale? O sea, seguro que se os ocurren muchos nombres de compañías que hacen 10 años eran los reyes en su sector y que han venido cuatro amigos de Estados Unidos o de donde sea y les han pasado por encima. Esto es importante. Si no te sabes renovar, no importa que ahora estés aquí y que domines un mercado, nadie te asegura que dentro de dos años o dentro de seis meses sigas dominando ese mercado. Entonces esto, no os lo digo para lo que tengáis en cuenta ahora, pero tenedlo en cuenta cuando llegues a ese punto, que además estoy seguro que todos vais a llegar a ese punto, ¿no? de gran éxito. Entonces cuando estéis en ese punto, acordaos de mí también, ¿vale? O sea, acaso yo no estoy ahí, bueno, acordaos de mí, pero aparte de eso, acordaos de que no os podéis acomodar, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos somos nosotros, este es el sistema de presentación y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Así que muchísimas gracias a todos. Aplausos